¿Medicamento o droga? ¿Medicamento o droga? Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán. En este video vamos a ver la diferencia o la relación que existe entre un medicamento y una droga. Como ya pudieran ver al inicio del video, ahí les puse un medicamento y una droga. En mi caso un medicamento, un aproxeno con carizoprodol que sirve para el dolor y una droga recreativa muy conocida como es el alcohol. Pero bueno, vamos a ver que en realidad son como términos intercambiables. Una droga puede ser un medicamento y un medicamento puede ser una droga. Lo que los diferencia en sí en sí es la mayoría de las veces el contexto en el que se utiliza. Una droga se utiliza autoadministrada y se utiliza para producir placer o para tener alguna experiencia psicodélica. Y en cambio el medicamento se utiliza para curar algún mal o intentar paliar un dolor o una enfermedad. Pero en realidad los dos pueden ser fármacos. Y la mayoría de las veces son fármacos, tanto el medicamento como la droga. Esta distinción la vemos en el español porque como muchos saben el inglés la palabra drug se utiliza tanto para la droga ilegal, autoadministrada, para producir placer, etc. Tanto para el medicamento que se utiliza como paliativo para alguna dolencia o para curar alguna enfermedad administrada por un médico. En español la palabra droga tiene una connotación mala o dañina como muchas veces desde niños se escucha que la droga es mala, que no te acerques a las drogas y parecía que eso funciona como publicidad, la misma prohibición. Así como es el ser humano, pareciera más como un tipo de publicidad esa prohibición que misma como preventivo para que se hagan las cosas. Hay mucha gente que cree que las drogas legales, las presquitas por un médico, tanto no sé, las benzodiazepinas o los opioides, son infinitamente más fáciles de dejar y con menos riesgos que drogas ilegales como la cocaína y pues nada más alejado de la realidad. Los síndromes de abstinencia de las benzodiazepinas, el síndrome de abstinencia de los opioides son infinitamente más difíciles y duros de sobrellevar y de sobreponerse a la adicción a esas sustancias que la misma adicción a la terrible cocaína, pero pues eso se crea a veces por desconocimiento. Y pues vamos a ilustrar todo esto que acabo de decir con ejemplos donde más se puede ver la diferencia que existe o la misma relación que existe entre una droga y un medicamento. Ambos, la mayoría de las veces son fármacos, como vamos a poder ver. En primer lugar, les voy a platicar de la heroína. La heroína al principio surgió como una alternativa, la morfina. Y pues hoy en día escuchamos la heroína y sentimos como que es la droga más peligrosa que existe. Y en algunas formas sí genera una esclavitud muy fuerte, pero tal vez muchos no lo sepan, pero la heroína se utiliza en el Reino Unido para la anestesia y para dolores, en los que, por ejemplo, en los países, en la mayoría de los países occidentales se utiliza la morfina o la buprenorfina. En el Reino Unido utilizan la heroína, nada más que la denominan como diamorfina, más a su fórmula química, que en realidad la heroína es diacetilmorfina y ahí la ponen como diamorfina para que no crean los pacientes o que se... Porque en realidad la palabra heroína ya como tal tiene un contexto malo, ¿no? Y en otros muchos países de Europa también ya hay heroína medicinal para tratar a los adictos. Pero en el Reino Unido se utiliza como una medicina la heroína. Entonces, como vemos, el contexto es lo que hace a una droga droga y a una droga medicamento o a un medicamento medicamento y a una droga droga, ¿no? Bueno, otro ejemplo sería el cristal y la cocaína. A mediados y principios del siglo pasado, el siglo XX, la cocaína y el cristal se vendían en las farmacias sin restricciones, como medicamentos. La cocaína se vendía como unas gotas para el dolor de muelas y para un sinfín de remedios que en ese entonces no existían tantas medicinas como hay hoy en día para otros problemas. Y de alguna u otra manera se usaba como panacea la cocaína. Y el cristal, pues también Hitler se las mandó a sus soldados en la Segunda Guerra Mundial. Y gracias al cristal, gracias a la metanfetamina, se pudo llevar a cabo y Hitler pudo librar su famosa guerra relámpago. La guerra relámpago en la que se apoderó muy rápido de buena parte de Europa. Y los franceses estaban sacados de onda de cómo era posible que llegaran tan rápido los alemanes. O sea, eso era inconcebible, pero los alemanes tenían un arma secreta, el cristal. Que gracias al cristal pueden estar tres, cuatro, cinco días sin dormir y sin problemas. Y tomaron por sorpresa a los franceses que no podían concebir que llegaran tan rápido los alemanes a tierras francesas. Que un ejército de esa magnitud llegara y se apoderara tan rápido. Los tomaron por sorpresa. Vaya, sin el cristal no se hubiera podido realizar esta hazaña militar que realizaron los alemanes al apoderarse de Francia tan rápido. Y así como estos, existen varios, muchos ejemplos. En el caso, por ejemplo, hoy de los hongos alucinógenos, la sustancia activa presente en los hongos alucinógenos, la psilocibina, en Estados Unidos, no recuerdo, pero vi un programa donde se están utilizando como tal esa sustancia, la psilocibina, para un determinado dolor de cabeza. Un dolor de cabeza que es muy fuerte y que incapacita mucho a la gente. Cefalean racimos, si no mal recuerdo. Y pues ahí como tal, la droga que es el hongo alucinógeno se está convirtiendo en un medicamento. Y pues ya un último ejemplo de esto sería el fentanilo, que el fentanilo tiene años que se utiliza para la anestesia y para dolores de cáncer en forma de parche. Y más que nada son los usos que tiene el fentanilo para el dolor. Y hoy en día ya está sustituyendo a la heroína por muchas ventajas que tiene el fentanilo como fármaco o como droga que puede ser transportada. Y se necesita una dosis muy pequeña de esta droga para poner a la gente en los efectos como tal, narcóticos. Entonces se está desviando, se está sintetizando mucho fentanilo. Por ahí tengo un video que lo pueden ver porque el fentanilo está sustituyendo a la heroína en muchas partes de Estados Unidos y de Canadá. Y también aquí en el norte de México, también el fentanilo se está apoderando de las calles, de las zonas fronterizas del país, de las ciudades fronterizas de México. Y así, por ejemplo, también podemos nombrar a la ketamina, a muchas drogas de tipo anfetamínico y un sinfín de sustancias psicoactivas. Y pues, bueno, la mayoría de las veces los medicamentos son drogas. Pero las drogas no siempre son medicamentos. Existen excepciones como la famosa amona o el chemo, ¿no? Que vienen siendo sustancias que se utilizan en la industria y con otros tipos de fines de uso, ¿no? El tíner, el resistol, la gasolina. Todos estos tipos de sustancias funcionan como drogas recreativas y son muchas veces disolventes industriales, productos para limpieza, muchos de ellos derivados del petróleo. Y pues, bueno, en este caso, este tipo de drogas no de ninguna manera pueden llegar a ser medicamentos. Otro ejemplo muy particular y el de más alcance de todos es el alcohol. Esta droga como tal no nada más es droga. O sea, el alcohol, aparte de ser droga, es como, no es como tal una droga, es un híbrido entre una droga y un alimento. Porque en realidad, como tal, la sustancia, la molécula del alcohol sirve como energía, como si fuera un pedazo de pan, un pedazo de carne. Porque entra en un proceso metabólico que permite esa energía. Por eso muchas de las veces los alcohólicos como tal, ya cuando toman del diario, ya muchas de las veces no necesitan comer del todo. O sea, sí se necesitan nutrientes y otras cosas que la comida da, pero en realidad la energía necesaria para sobrellevar el día la tienen con el alcohol. Y pues es una particularidad del alcohol que me gustaría señalar. Además de su ya conocido efecto psicoactivo. Y pues el alcohol también tiene un sinfín de variados usos que van desde el uso médico como antiséptico hasta el uso industrial o como molécula productora de energía. Y pues bueno, hasta ahí el video, amigos de hoy. Espero les haya gustado. No me queda más que mandarles un saludo afectuoso. Y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.